No, sí, se me dio por fin. Yo en la antena siempre trata de estar siempre en el lugar correcto. Y bueno, a veces no se da, a veces servir de otra función al equipo. Para mí lo primordial es lo correcto. Entonces, trato siempre de, si no puedo meterlo, trato de servir al equipo en otra función. A ver, por suerte a los últimos, se me dio de tantas ganas que tenía. Yo creo que también fue, por eso fue, como se dio el gol. Pero bueno, por suerte pude meter el primero, que sí, también me da mucha tranquilidad. Pero más importante es que se haga un partido clave, digamos en el sentido emocional. Por un clásico. Por un clásico, porque venimos a ganar la tallera también y venimos a ganar el primer partido de visitante. También eso es muy bueno. Entonces, la verdad que el saldo es totalmente positivo. Juan, muchísimas situaciones de gol. Cuando tuvieron que jugar más allá de desafiando al campo de juego, lo hicieron. Y cuando tuvieron que patearla por arriba, para no complicarse, también lo hicieron. Estas son cosas positivas también del equipo. Sí, sí, yo pienso que es la clave. Entender a qué se tiene que jugar en cada momento, en cada lugar. Y yo creo que de a poco lo vamos entendiendo. Daniel trabaja mucho en ese sentido. Entonces, por suerte lo vamos adoptando bien. Y hoy también, hoy se vio que la cancha estaba mal para los dos. A veces supimos jugar la pelota por abajo. Creamos situaciones también teniendo la pelota por abajo. Y cuando no pudimos, el pelotazo largo y agotarlo arriba. Por suerte, fue un buen partido dentro de lo peleado que fue. Y lograrlo con mucho. Recién dijo Daniel Primo que a Rostegui hay que aplaudirlo y ovacionarlo. Por la entrega, por todo eso. Muchas gracias. Hay gente que a veces que... Que... Me da cuenta de lo que hace uno, uno o dos en realidad juego para mí y para el equipo. Después si lo otro viene, bienvenido. Después que si lo otro viene, sí, bienvenido. Yo soy lo primero de rendirle a mi equipo. Y ganarme la titularidad en el día a día, en cada partido. A mí me gustó siempre la forma de trabajar que tuvo Daniel. Yo también siempre lo apoyé. Porque en mi carrera tuve muchísimos técnicos. Y la verdad que técnicos que trabajen como trabaja Daniel es muy poco. Entonces, la verdad que yo lo admiro. Muchísimas gracias por tener este colectivo. Vamos, me conviene.